El obispo de la diócesis de San Isidro del General Monseñor Gabriel Enrique Montero llevó a cabo la bendición de los santos óleos, como el de los catecúmenos que se utiliza para el bautismo, la confirmación y para el orden sacerdotal, consagra la persona a Dios y el óleo que se usa en la unción de los enfermos. Usualmente se bendicen entre 5 y 6 litros, ya que se requieren para las 26 parroquias de la diócesis. En este momento bendecimos el óleo con el que serán fortalecidos los que caminan hacia los sacramentos de la iniciación cristiana. Los hermanos sacerdotes, extendemos la mano derecha hacia el crisma. Te suplicamos, Señor, que santifiques con tu bendición este óleo fecundo. Y que infundas en él la fuerza de tu Espíritu Santo, junto con el poder de Cristo, de quien el Santo Crisma toma su nombre. Además, se renovaron las promesas sacerdotales, todo esto durante la Misa Crismal, que se llevó a cabo este lunes 29 de marzo en la Catedral de San Isidro del General. A diferencia del año anterior, en esta ocasión se contó con una amplia participación del clero y la población, pues el año pasado por la emergencia por COVID-19 se celebró a puertas cerradas. Es una alegría inmensa, créanme que es una alegría inmensa, que nos volvamos a ver las caras después de cuánto, más de un año, ¿no es cierto? Creo que hace más de un año que así en total, en grupo, como clero de esta diócesis, no nos encontramos presencialmente. Yo lo considero una inmensa bendición de Dios. Y encontrarnos en esta ocasión privilegiada del Día de la Misa Crismal. Es un día de todos, es una fiesta de todos nosotros, el clero, pero también del pueblo de Dios. Se cita hoy precisamente al clero, pueblo, el sacerdocio ordenado, y a todos, a los demás fieles del pueblo que tienen el sacerdocio común. Hay muchas cosas que nos llenan de alegría, pero ahorita menciono unas, después creo que mencionaré otras. Y una de ellas es el hecho de que esté con nosotros, Monseñor Hugo Barrantes, para todos desconocidos, también pues que esté con nosotros una buena parte de, no todos, los futuros diáconos. Los invitamos a observar la Misa Crismal completa este jueves santo a partir de las 10 de la mañana aquí en TV Sur Canal 14, como parte de nuestra programación especial para Semana Santa. Monseñor Hugo Barrantes,